¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo No valoraste mi cariño, no valoraste mi amor No valoraste mi cariño, no valoraste mi amor Pésate porque yo te quería, pésate porque yo te amaba Pésate porque yo te quería, pésate porque yo te amaba Me invitaría toda la vida, te equivocaste corazón Te buscaría toda la vida, tío, tío, tío Nuevamente es un martes a ver Para ti Música De copa en copa me embriagaré Para olvidarme del ser que dejó herido mi corazón Quiero tomar más cerveza y quiero tomar más licor Que es una sierra, carezo, desprecio y traición Quiero tomar más cerveza y quiero tomar más licor Que es una sierra, carezo, desprecio y traición Y pensar que te entregué mi amor Y no lo valoraste Ahora sufre un rato Música Hola señor cantinero, sírvame otra y jamás Quiero morirme de amor para calmar mi dolor Opa señor cantinero, sírvame otra y jamás Quiero morirme de amor para calmar mi dolor Cervecita amiga mía, ya no quiero más sufrir Por el ser que me mintió, hice burlo de mi amor Cervecita amiga mía, ya no quiero más sufrir Por el ser que me mintió, hice burlo de mi amor Audio Sistema Láser Internacional Más Isabel Ya no quiero más tu cariño, ya no quiero más tu amor Solo le pido el poder divino, perdónate y arrancarte de mi corazón Ya no quiero más tu cariño, ya no quiero más tu amor Solo le pido el poder divino, perdónate y arrancarte de mi corazón Música Desde el fondo de mi corazón Música Marta Isabel Música No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo Llegaste a mi corazón, sin pensarlo me enamoré Llegaste a mi corazón, sin pensarlo me enamoré Te quise, te quiero, te querré, toda la vida yo te amaré Te quise, te quiero, te querré, toda la vida yo te amaré Eres mi vida, mi amor Eres mi todo, mi corazón Eres mi vida, mi amor Eres mi todo, mi corazón Música Escúchame grito, tu progresía de amor Nunca jamás podrás olvidarme Menos peor dejarte amarme Música Marta Isabel Música 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 No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo Te gasté a mi corazón, sin pensarlo me enamoré Te quise, te quiero, te querré, toda la vida yo te amaré Eres mi vida, mi amor, eres mi todo, mi corazón Eres mi vida, mi amor, eres mi todo, mi corazón Ni la distancia ni el tiempo terminará con nuestra pasión Ni la distancia ni el tiempo terminará con nuestra pasión Nunca me olvides mi amor, llévame siempre en tu corazón Nunca me olvides mi amor, llévame siempre en tu corazón Música Música No valoraste mi cariño, no valoraste mi amor No valoraste mi cariño, no valoraste mi amor Pésate porque yo te quería, pésate porque yo te amaba Pésate porque yo te quería, pésate porque yo te amaba Me dudaría toda la vida, te equivocaste corazón Te gustaría toda la vida, pero fallaste mi amor Ahora quieres volver, demasiado tarde Ahora quieres mi amor, demasiado tarde Si te jugaste con mi cariño, la pagarás por tu traición Pues ahora sé, no vales nada, te arrancaré de mi corazón Yo te quería, yo te amaba y me humillaste mi amor No eres otra cosa, te equivocaste, la pagarás por tu traición Y esto va para todos los amores traicioneros Que no valoran lo que tienen hasta que un día nos pierden Te lo dice, Marta Isabel No valoraste mi cariño No valoraste mi amor No valoraste mi cariño No valoraste mi amor Pésate porque yo te quería Pésate porque yo te amaba Pésate porque yo te quería Pésate porque yo te amaba Me humillaría toda la vida Te equivocaste corazón Te gustaría toda la vida Pero faltaste mi amor Ahora quieres volver, demasiado tarde Ahora quieres mi amor, demasiado tarde Si te jugaste con mi cariño, la pagarás por tu traición Pues ahora sé, no vales nada, te arrancaré de mi corazón Yo te quería, yo te amaba y me humillaste mi amor No eres otra cosa, te equivocaste, la pagarás por tu traición Mati Isabel Mati Isabel Si te jugaste con mi cariño, la pagarás por tu traición Pues ahora sé, no vales nada, te arrancaré de mi corazón Yo te quería, yo te amaba y me humillaste mi amor No eres otra cosa, te equivocaste, la pagarás por tu traición Música 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 Música